Ah, lo dejó la pareja así, duele, duele mucho, pero duele más, duele menos si usted surge de ahí. Camellas, mijitas, que es que ser uno mantenido es muy maluco. Saludos y un grito enorme para mujeres poderosas. No hay una fórmula mágica para el éxito. Todo se reduce a trabajo duro, tomar buenas decisiones y perseverancia. Saludos y un grito enorme para mujeres poderosas.